Si pensaste tener muy claro de principio a fin la historia de uno de los más emblemáticos filmes del maestro Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, tal vez fuiste muy pretencioso. Tras medio siglo del estreno del largometraje, se publicó un documental japonés en YouTube donde el director explica a detalle el final de la película. Tanto por su temática como por su desarrollo, 2001, Odisea en el espacio es una de las películas más misteriosas de la historia filmográfica del director. Stanley Kubrick se negó en varias ocasiones a aclarar el desenlace hasta este día en el que se revela un vídeo en YouTube que fue grabado en los años 80 con una entrevista telefónica destinada para un documental japonés sobre fenómenos paranormales. Por si aún eres joven, y no has visto el filme, no te revelamos la respuesta ni mucho menos el final, solo te compartimos que ahora, después de dos décadas de la muerte de Kubrick, por fin entendemos lo que significa el gran monolito en la habitación a la que llega Dave Keir Dulea. Imagen, montajes, el material japonés donde Junichi Yaoi investigaba algún tipo de actividad paranormal durante el rodaje de El Resplandor, nunca llegó a transmitirse, por eso es que hasta ahora somos testigos de esta entrevista, la cual se archivó en VHS y fue subastada en 2016 a través de eBay. Así fue como el comprador de la cinta, un ufólogo, subió este vídeo a la red para compartirlo con todos. Te compartimos el vídeo para que lo veas, solo si has visto 2001, Odisea en el Espacio. Video, Inmed, Circulación vía YouTube, podría interesarte, Guillermo del Toro tendrá su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Starbucks le dice adiós a los popotes fotografías de los 19 nuevos sitios Patrimonio de la Humanidad y Oriette Valentini correctora de estilo.